Bienvenidos a su mega news, feliz comienzo de fin de semana, gracias por su preferencia hasta ahora para estar bien informados y nos vamos al desarrollo de las noticias. Esta mañana una joven hispana de 21 años fue asesinada a tiros en la puerta de su casa en Homestead al sur de Miami. Según los familiares de la víctima identificada como Winnie Mendoza, la joven se encontraba en su casa cuando alguien tocó a la puerta y al abrirla le dispararon varias veces a quemar ropa. La mujer fue declarada muerta en la escena del crimen. La policía asegura que tiene detenido a un sospechoso de haber participado en este tiroteo mortal. En los callos de la Florida una mujer se encuentra tras las rejas por haber apuñalado a su novio en venganza por supuestamente haberla despertado para tener sexo. La víctima fue identificada como Michael Lozano Flores. Apareció en el hospital Fisherman en Maratón con heridas de arma blanca en sus hombros y marcas de mordidas en sus axilas. El hombre le explicó a las autoridades que como padece de insomnio despertó a su pareja para tener relaciones sexuales, cansarse y que le entrara el sueño. La mujer identificada como Vanessa Nicholson se enfureció y lo habría atacado por la espalda con un cuchillo de cocina de 12 pulgadas. Según Nicholson, ella se sentía mal y estaba siendo molestada por su pareja, quien solo le interesaba tener las relaciones sexuales. Como ha cambiado varias veces su declaración, la fiscalía le ha dictado prisión preventiva. El polémico Festival Ultra regresa este año al Bayfront Park, la misma ciudad de donde lo habían sacado hace dos meses. Con tres votos a favor y dos en contra, se aprobó el Festival Ultra, que regrese al que fue su hogar por más de 20 años, el Bayfront Park, en el downtown de la ciudad de Miami. Los comisionados que votaron a favor fueron Manolo Reyes, Willie Gore y Keon Hardiman. En contra votaron Joe Carollo y Ken Russell. La fecha tentativa para el próximo festival será en el 2020, por supuesto, del 27 al 29 de marzo, pleno Spring Break. Bueno, vamos a Broward, donde esta mañana los bomberos de Fort Lauderdale tuvieron que combatir las llamas de un incendio que consumía un yate de lujo en una marina. La embarcación de unos 70 pies de largo, fabricada en el año 2001, se encontraba fuera del agua para labores de mantenimiento cuando comenzaron a brotar las llamas. La columna de humo podía ser contemplada desde varias millas a la distancia. Se necesitaron más de 60 bomberos para controlar las llamas. Algunos de los equipos llegaron por agua. El fuego fue de tal intensidad que terminó afectando a otra embarcación que se encontraba cerca. Hasta ahora se desconocen las causas del comienzo del incendio. Gracias. Gracias.